Tabada, saluda a la cámara ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí? Vamos allá, venga, a ver si tiras alguna Tiene alguna falta Tabada, no va a dar amagos Y se va por el carril ¡Eh! No le saltes a la cámara Y vuelve a irse por el carril Y vuelve a irse por el carril